Bueno, sí, hace un mes estábamos en otra posición, ahora estamos en otras instancias, tampoco estamos tan lejos en la clasificación, pero sí hemos tenido malos, como uno dice, malos resultados, pero son pequeños detalles, pequeños detalles, así como lo decía el profe ayer en la entrevista, también la veía, son pequeños detalles, como uno dice que estando arriba uno no es el mejor y estando abajo tampoco es el peor, así que creo que son momentos, no son momentos y detalles de que uno pierde un partido, entonces siento que sacaremos esto adelante y porque los malos momentos no duran para siempre, así que trataremos de hacer la cosa bien en cada partido que queda, en estos ocho partidos que quedan para así tener el primer objetivo que es lograr la clasificación a la siguiente ronda. Bueno, el aficionado solamente agradecerle, agradecerle por su mensaje de motivación en las redes sociales, como lo hacen también en la calle, a veces esa, como uno dice, esa esperanza, esa voz de aliento para levantar al club, entonces siento que no solamente soy yo el que voy a cambiar todo esto, sino todo el club, así como uno lo dice, cada uno aportando su granito de arena, entonces para sacar esto adelante. Bueno, sí, uno, la confianza que le dan a uno uno debe siempre respaldarla con trabajo y haciéndolo bien en la cancha, ¿no? Como uno dice, entonces creo que está de más decir de la confianza que me tiene el profe y que le tiene a todo el grupo y de mi persona también que le tengo a todo el grupo, de lo que dos días hemos mostrado que tenemos esa hambre y esa gana de salir adelante y de sacar esto adelante como uno, como uno quiere, ¿no? Entonces siento que en estos ocho partidos nos jugaremos como lo son, que son una final para nosotros, entonces siento que llegando la mayoría de estos partidos, no cometieron ningún error, porque sabemos que los pequeños detalles son los que nos pueden dejar fuera, como también los pequeños detalles nos pueden hacer salir de este mal momento que estamos pasando. ¿Ustedes características, en este campo, en este campo? Bueno, mi característica creo que ya la conocen, tengo un juego hábil con ambas piernas, me gusta trabajar de mano a mano, con huevo aéreo y aportar con goles y con asistencia, que es lo que quiero. Como te lo hice, es una buena oportunidad porque ya nos conocemos, ya conozco cómo trabajar al profe, sé lo que siempre quiere, que también jugar bien al partido, no cometer ningún error, entonces él también conoce mis aportes, como también mis debilidades, entonces siento que no es mucho lo que tenemos que hacer, como cuando uno llega con los tapados, que no sabe qué, pero que sabe que ya no sé cómo trabaja el profe y entonces siento que solamente es de aportar en cada partido cuando me toque y así poder ayudar a los compañeros y sacar esto adelante.